soy el creador de bueno el creador de la competición esta del reto amstrad no sé si tú sabes algo de esto santi te llamo santi santiago pues si no sé si sabes algo de esto que jordi pues bueno se unió hace un otra semana me parece y bueno yo soy diseñador gráfico eso es más o menos por castigo y porque bueno de ese tema no quiero hablar no quiero hablar y he hablado y bueno yo más que nada me siento ilustrador no y entonces todos mis pegoletes todas mis cositas pues digo voy a crear un grupo que me gustará pues esto mismo y más que nada era para dar visibilidad al sistema del cpc que siempre vaya donde vaya espectro por todos lados y se apropian de lo que yo pienso que no era totalmente suyo bueno más me he presentado un poquito para que sepáis más o menos quién soy sobre todo jordi que lleva tres semanas muy intensa con esos tres horas o bueno dos horas que lleva que ha empezado a jugar y nos barra todo y bueno me gustaría que os presentéis lo que contar lo que queréis contar vos de vosotros mismos y por ejemplo jordi no como que te gastas esto del reto amstrand te entubiste y astran de pequeño o erais de msx o espectroñero hombre sin ofender no 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 amstrad de toda la vida desde siempre desde el 87 navidad desde el 87 al 88 y no y santiago también o he visto que pone msx rarito del barrio exacto yo soy el enemigo no 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 pero enemigo nada enemigo nada porque esta competición extraña que yo he descubierto hace pocos años de espectro en contra amstrad y yo no jamás la viví yo vivo en córdoba y yo por lo menos por mi zona vamos que no sé o más o menos 80 90 personas cuando eres pequeño que te puedes mover yo no vi jamás un espectro solamente lo conocí por por revistas de videojuegos y msx sin embargo sí pero yo sabía que era un personaje un personaje del barrio muy especialito y que era programador el hombre y tenía no sólo msx flipado con msx pero no solamente msx y en una excepción y esta guerra nueva pues msx siempre ha sido un como no es un ordenador en sí es un estándar pues yo siempre me me parece curioso en una cosa maravillosa bueno pues jordi amstranita se puede definir así más o menos y un ms quiero como habéis metido con el tema de reprogramar un clásico como clásico de petro eso fue porque recientemente rescate el el amstrad de casa de mis padres que lo encontré por ahí tirado en la habitación de jugar de cuando éramos pequeños con mi hermano y nada y mi mujer me lo dejó llevar para casa y lo puse un poco a tono y nadie hecho unas partidillas y me empezó a entrar otra vez el gusanillo y hostia y eso que soy mucho de jugar a homebrew y las nuevas cosas que están haciendo la gente 4 megahercios y todos estos cracks que están haciendo tanto por la escena amstrad actual y dije hostia y si y si nosotros hiciéramos algo también no como para devolver es como que el amstrad me ha revivido un poco lo que había jugado entonces y ahora yo quiero devolverle pues lo que se está jugando ahora y se lo comenté al santi y es santi es bueno tú desarrollas videojuegos antes y bueno yo juegos aunque no sea mí no me dedico a eso pero siempre ha sido mi hobby o sea que siempre desde que tenía desde el tiempo del msx ya siempre me había gustado hacer jueguecillos y eso y se lo comenté a santi de para hacer un juego nuevo y bueno bueno como es la primera aproximación a la plataforma vamos a empezar con un remake y el phantom as 2 que es un juego que siempre me había gustado y lamentablemente no había disfrutado tanto como hubiera querido porque como has dicho tú era un port y creo que se merecía algo más un juego de aventuras muy mítico y que bueno que vamos a intentar hacerle un poco de justicia a mí me gusta mucho jugar a juegos nuevos pero de este estilo estilo la mulana o el spelunky que son la jugabilidad clásica pero pero bueno hechos ahora con un poco de cosas que antes eran aceptables como lo que nosotros llamamos la muerte dinámica que te matan una vida y te acaban matando las nueve porque acabas cayendo por el mismo sitio de la pantalla injusticia bueno yo más bien aquello lo vería como un fallo de programación más bien no lo de la muerte está que caía y caía y decías tú porque porque he esperado 10 minutos para cargar y esta frustración es lo que había no creo que fuera un fallo porque había juegos de la misma época que no pasaba quizá quizá es otra historia no la prisa por publicar la prisa por no pulir los juegos el testeo tan importante que se probaban los juegos pero se probaban poco porque había mucha prisa por publicar o sea el tema de los por y el poco cariño que algunas empresas le daban a cada sistema yo creo que era por eso no el mercadeo de prisa también menos presupuesto o menos exacto y que y hay una otra cosa que yo defiendo de aquella época que iban cuchillo en la boca o sea iban a la selva sin manual de instrucciones sin una herramienta de programación ninguna ponte a hacer este juego en código en basics y conocían el basic que conocían de la máquina con un cuchillo entre los dientes y a ver lo que sale copiando las rutinas que podían copiar si que podían copiar alguna claro hoy en día no es lo mismo bueno yo yo lo flipo mucho con esto que dices tío porque esa gente fueron pioneros tío aunque nos quejemos de la jugabilidad o de la dificultad o de los posibles errores es que no podían yo que sé yo pongo un gráfico ahora para buscar información sobre piedras de castillos y encuentro mil cosas en internet pero esa gente inventó hombre no sé yo si en vuestra época alguno de los dos hiciste los famosos cursillos de basic de o de basic no sé cómo lo pronuncias de de yo me saqué mi título yo soy un orgulloso poseedor de basic locomotive dicen que era oficial yo no vi jamás el cartoncito ese grande que te dan yo dije toma ya lo tienes y me dieron un folio que había pagado todo el curso digo vale hacer un juego con basic es una proveza que funcione bien y que sea bonito en el colegio en el gb habían cursos de basic y yo hice uno pero me parece no se lo acabé no pero fue más por nuestra cuenta con los libros no así recuperando libros de por ahí sí yo aprendí a programar basic por mi cuenta pero después hubo un curso en el colegio lo hice pero tampoco también creo que se quedó por debajo de lo que había aprendido porque nosotros cada esa edad queríamos aprender a hacer juegos código código máquina pelotas en una pantalla y más que nada lo que queríamos era vale yo dibujo esa pelota y cómo se dibuja punto por punto por coordenada un cuidado cuidado pasa la pelota que te tiraba mucha hora para hacer un dibujito en condiciones pero si usaba mucho el lambs draw el que venía con el con el pack de iniciación de amsoft de es que yo bueno yo soy diseñador gráfico también y todo lo que es el tema de dibujar desde siempre ilustración diseño gráfico desde siempre y me acuerdo yo por aquella época que vendían una especie de lápiz de óptico que se podía dibujar encima la pantalla y un lápiz un lápiz un lápiz óptico sí sí hubo un lápiz óptico para el cpc y de hecho por ahí compartí algo de ese periférico y yo claro yo yo decía así como se tienen que hacer los gráficos digo yo dibujando sobre la pantallita pero cuando descubrí el basic y cómo se programa de verdad pues yo me eché para atrás digo quita quita sin embargo de libretas de cuadros sí sí tenías que hay cuadrito cuadrito pero el problema es que las diagonales tenías que hacerlas con perpendiculares y era un poco cansadillo bueno pues una vez que sabemos más o menos por donde nos movemos cada uno msx cpc 2018 santi te ha decidido colaborar con tu socio supongo yo que y como que te ha decidido por el cpc o no ya dicho no no yo sólo msx solamente msx bueno en realidad yo empecé problemas x pues porque es el ordenador que yo recuerdo y tengo cariño pero mi primer ordenador de hecho con espectro pero bueno no está censurado en casa había un espectro se le cayó una vez un naranja encima dejó de funcionar y como también había un msx pues me cambió el msx y ya no es igual entonces yo tengo mucho cariño al msx y claro yo empecé cuando me dio hace un par de años por volver a empezar a mirar lo que había pues pues me quedé impresionado porque yo había en a principios de los años 2000 había hecho muchas cosas en la época de los remakes que hacían remakes para pc de juegos pero después estuve descolgado unos 10 años y cuando hace un par de años empecé a mirar y me di cuenta de la escena que había increíble entonces me dio por hacer un par de cosas de msx en un grupo programación en especial algún grupo que tiene que dijera hostia esta gente bueno todos en general de hecho cuando empecé a volver a mirar empecé a mirar cosas de youtube porque es lo más fácil y canales rollo de con cinco duros de recreativas o el descubrimos el canal de juanje que es el primero que ha pasado por ahí exacto exacto y bueno me enganché por ahí después empecé a descubrir pues todas estas competiciones lo que la cpc retrodef que organiza frang gallego y la zx mi dios mi dios señor frang gallego un tótem un tótem de lampstand y de los microprocesadores yo creo que que su filosofía en la re hostia o sea bien orientada y bien aplicada al mundo de la programación como tener que saber pero lo siento tenía que cortarte persona pues empecé a ver todo lo que había y hostia pues digo yo también quería hacer eso y bueno pues eso hice un par de juegos de msx pero siempre había tenido curiosidad por probar algo para spectrum o para amstrad o cualquier otra cosa y bueno el último que hice para msx se llama expelunker de qué año es del año pasado del 2017 lo presenté a la competición a la msx que organiza con amito y organizado también un chico extranjero que ahora no me acuerdo y bueno quedó bien quedó mal fue bien recibido si puedo decir espero que acabo ganando la forma fue el ganador y no acabo ganando estuvo muy ajustada habían estuvo casi casi empatado con el segundo pero por una décima o algo así acabo ganando el exorto fallana no no se presentó por me parece que por plazo que genera es el juego es de plataformas es me gusta mucho un juego que sea más pelunki y es lo que quería hacer en una versión de los pelunki una reprogramación con tu un poco así también inspirado en el listo supongo así los gráficos ya verás que recuerden cuál es el otro más más dicho que ha hecho un par de años seguramente está el último no el otro se llama tales of popolón el popolón es un personaje muy clásico de konami de juegos de msx y a mí me gustaba mucho los el nightmare el maze of gallius que el protagonista de popolón y digo bueno pues voy a hacer un juego con ese protagonista y el juego es así en 3d rollo como el wolfstein pero pero más ambientado en mitología griega y eso es un tango en creo los sí también 2017 es el popolón está al principio de año y después de un que es lo que lo acabó en 2017 tuviste suficiente tiempo libre es un buen año una buena cosecha una buena cosecha bueno pues hay que darle un vistacito para ver los procedentes de que creo que tú vas a hacer la programación o tú el diseño gráfico como exacto yo 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 lo programo y el gráficos y también el rediseño de las pantallas el mapeado todo esto lo hace y bueno unas cuantas que queremos ajustar no según la capa no es que no quiero adelantarme mucho porque si no 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 jordi no habla pobrecillo vamos a ver tú jordi que es hasta ahora estás dedicado tienes que ver algo con el mundo del videojuego soy diseñor gráfico tengo una empresa de diseño de branding y desarrollo de proyectos en internet y en mi tiempo libre pues le doy mucha caña a los juegos acaso pensé hostia puedo hacer un dibujo puedo hacer una ilustración y que esto se mueva en mi amstrad y luego se lo pregunté a santi santi si te hago un dibujo tú lo puedes mover y dice sí hombre y si incluso me dijo y podemos hacer un videojuego y yo bueno y si pero rollo castelvania y me dijo afloja lo peor que rollo castelvania anda que dices poco y claro castelvania para amstra te imaginas y el tío afloja que no no oye pues voy a comentar una cosa no sé si jugaste y bueno es verdad que soy o sea tú entraste hace poco más al switch blade de creo que es un título de cartucho no sé si llegó a 128k creo que en 128k hay y tiene un rollo muy castelvania está muy bien es pantalla por pantalla y os recomiendo y es un esto no me suena es un juego en modo 1 qué modo no creo que no sé si es uno es de dos tonos de dos colores y está muy bien echarle un vistacillo yo lo pondré también en descripción por si queréis que lo haya escuchado que le he hecho un vistacillo nos jugamos el año pasado que yo me quedé sorprendido digo que chulada esto no lo conocía yo y lo vi en tu excel y creo que me lo apunté para switchblade es de 2011 2012 no 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 que va pues de la época no sé si es del 92 91 creo que salió para la consola para gx 4000 creo y para 128k creo que también había versión vamos aquí en españa no se supo yo no supe nada así que oye castelvania no es mala idea eso pensaba yo pero el santi me frenó y en ese momento ya tenía el fantomas puesto en la unidad de cinta y le dije oye pues una aventura así rollo bueno yo le dije rollo cuatemoc porque yo es que lo flipé muchísimo con el cuatemoc hablaste con tu amigo santiago o pues os sentaste los dos venga vamos a hacer un videojuego antes tran cpc y este fantomas por lo que me está diciendo de casualidad no un poco sí y porque queríamos empezar con algo asequible en realidad quería probarme a mí mismo si yo era capaz de hacer los dibujos tan guapos como los que hizo el sad el sad 1942 creo que es el nick para el cuatemoc y quiero probarlo quiero probar de hacer algo y y como con santi nos vemos de verano en verano durante nos vemos solo en agosto él vive en eeuu y baja para aquí para lloret somos de lloret de mar de aquí en la en la costa brava y cuando vuelve para casa a visitar a su familia una vez al año pues playa cada día partidas cada día bueno ya te puedes imaginar y nos ponemos al día de lo que hemos encontrado cada uno y yo mira el amstrad no sé qué el san y el msx hecho un juego bla 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 no sé qué y va y venga va hacemos algo va si tú me prepara los gráficos yo lo muevo pero algo acotado algo sencillo nos pareció que el phantomas era bastante sencillo phantomas 2 y fácil de mejorar y bueno y es que no hay mucho más fue un poco así por para por decir algo o sea que podría haber escogido prácticamente cualquier clase de título hubiese atrevido con cualquiera y si es que si se incluso coger un peso pesado tipo mira yo voy a hacer una cosa por ejemplo no sé la misma vez que un poquito de un repasillo actual sí que se podría dar por sobre todo a nivel de refresco de pantalla a lo mejor un poquito no que fuera un poco no pero hostia el navy moves es que ya está bien ese por ejemplo no lo tocarías no que va es insuperable es que no no se merece es es fantástico en sí mismo es uno de los mejores que juegue la época y lo rejuego bastante a menudo es el navy moves o por ejemplo algún porno yo que siempre he pensado que digo en la cena digo si falta alguien ideas o algo solamente con coger los títulos porteados claro ahora mismo los gabachos esos están haciendo el toque me parece un toque para eso son ambiciosos el sol y eso porque lo que han presentado soy escéptico lo que han presentado a mí me extrañaría que pudiera salir adelante y encima que se moviera bien porque el problema y yo ahí la estaba yo creo que un 64 cas eso no lo mueve pero bueno pero ni un 128 vamos a ver si no cuestión de es cuestión de que le han metido mucha mucha caña o sea a no ser que lo hagan muy pequeño en una pantalla pequeña lo vemos complicado en modo cero hacer eso y que se mueva bien sobre todo que se mueva bien con ese colorido si todo es fondo y sólo se mueve el split del personaje tampoco acabará mejores como el livingstone supongo 2 que gráfico es enorme se mueve lentísimo eso era una tortura esas cosillas esas cosillas son son chunguillas bueno pues os ponéis manos a la obra sabéis con qué herramientas tenéis más o menos el proyecto en perfilado o simplemente habéis dicho estas dos capturas que habéis presentado son parte de este proyecto o habéis dicho mira vamos a empezar y ya más adelante averiguaremos bueno eso que acabas de decir fue así pero fue así hace ya un par de meses que tenéis un poquito no es que tengáis el proyecto avanzado porque yo sé que más o menos darle no seis meses siete un año por ahí por ahí bueno nuestro objetivo vamos a ver si lo podemos presentar este año si nos ponemos de acuerdo con frank gallego y a ver si lo podemos presentar este año o sea que vaya a estar full full time bueno bueno si la licencia lo permitiese porque claro al ser un remake de un juego de dinámico y que tiene nombre yo sé que en la cpc retro de el tema de licencia se lo miran muy hombre como debe ser claro con mucho detalle si el tema de licencias nos lo permite nos gustaría presentarlo a la competición pero si la licencia nos permite si no nos da igual es que lo hemos hecho un poco también para nosotros no la verdad que no esperábamos que tuviera ninguna expectativa ni aceptación y la gente que están flipando porque las capturas que habéis presentado no sé yo si son un mock-up o son modificaciones o son parte del juego o sea que ya tenéis no no es una foto del o sea son el marcador y esa va a ser son capturas del emulador eso directamente vale vale que no son para dejarlo claro porque ya he visto alguno no no eso son mock-up eso son modificaciones digo yo bueno bueno pues vamos a dejar claro eso y con qué herramienta la estoy utilizando está utilizando tele la cpc telera está utilizando alguna herramienta específica o cuchillo en boca con mi parte que es la fácil y yo uso photoshop para diseñar le monto al santi el mapa en el tillet conoces la herramienta los gráficos que he hecho en photoshop y los cortó en cuadrados de 8 por 8 y ahí los monto ahí está la pantalla del amstrad ya con unas guías ya montada y yo voy arrastrando cuadraditos en la pantalla por donde va a saltar el personaje etcétera vale y tiene una virguería de programa por detrás que no sé bien lo que hace pero pilla lo que yo le he hecho en el tillet y lo transforma en juego no sé cómo bueno sí para la parte de programación yo lo que utilizo como un poco cuchillo en boca como tú dices lo que pasa que como el el amstrad del spectrum y el msx son muy parecidos en realidad puedo reutilizar mucho código que tenía de otros juegos que había hecho para msx y por ejemplo el por ejemplo el chip de vídeo es totalmente diferente pero el chip de sonido del msx y del amstrad es el mismo entonces todas mis rutinas de sonido pues las reutilizó lo único que cambiar la frecuencia más es diferente pero lo demás lo mismo entonces código el podido utilizar mucho y después lo que tengo es un unos pequeños scripts que los programo en java para convertir lo que me pasa a jordi como él decía él me pasa todo en photoshop y tillet y yo con mis scripts lo convierten todo a ficheros ensamblador y después lo compiló y vale o sea elementos herramientas totalmente propias desarrolladas por ti podríamos decirlo así no son tuyas sí sí bueno desarrolladas por mí los últimos el par de años que estaba haciendo juegos para msx pues he ido haciendo herramientas y está utilizando por msx es nativo pero utilizando rutinas vale vale bueno pues entonces ya veo que la combinación va siendo muy buena habéis visto en la nueva versión del emulador de marcus hoffman el java cpc le he hecho un vistazo yo le he hecho un vistazo pero es que casi no uso emuladores y no porque para vuestro proyecto creo que os va a ir bien creo que tiene lo tengo por aquí no lo he cargado pero bueno ahora lo enseñaré porque tiene herramientas de desarrollo muy interesantes sobre todo a nivel de gráfico vamos normalmente hablo entre comillas porque el hombre alemán y yo en inglés me manejo fatal hablamos por encima tenemos medio acuerdo y tal y me comentó que había desarrollado el java cpc en la última versión que no creo que es la 1.6 b o c ya estoy un poco perdido porque como publica dice él mismo dice soy un desastre publicó y hago las cosas desordenadas digo que va así java cpc va muy bien es una de las pocas cosas por las que yo tengo el java instalado nada más que para el emulador a ver si carga que tarda un chispetín y os enseño que tiene pues el sistema operativo este es el simbios no no sé el sistema operativo este de de amstrad de de la modificación yo lo he cargado alguna vez y sí que va porque yo no yo no utilizo windows y yo yo por suerte desgracia yo utilizo mac y tema de emuladores de amstrad para mac no la cosa no está muy bien entonces yo utilizo el winape pero en utilizar cargado cargo en el wine que es el problema que tiene el sonido que no lo mula bien pero por todo lo demás estupendo va muy bien si el sonido que tardé un poquillo en el mío pero bueno a veces al final conseguí porque tiene unos ajustes finos en la configuración y al final conseguí unos ajustes que más o menos me van bien pero tú cuando viniste a casa y dijiste hola esto suena muy diferente si suena claro bueno porque eso suena muy diferente en el anzato original a ver ajustes de escritorio sale aquí el menú de todo lo que tiene no quiero pero echarle un vistacillo porque tiene muchísimas herramientas interesantes sobre todo para ti jordi si te fijas aquí para pasar gráficos directamente y te lo pasa a cd o sea a disc a punto disc o sea gráfico de que era te lo pasa directamente a disc o sea que si estás programando en el cpc santiago pues puedes coger de ahí el gráfico y seguramente podrá manipularlo lo que pasa que si tiene ese sistema montado de con ese programa y esos scripts pues tampoco a lo mejor no te conviene pero echarle un vistacillo que quizá o ayude y como tengo como podéis hablar con marcus hoffman podéis incluso a lo mejor pedirle alguna petición de alguna clase para una ayuda gráfica vale a ver si necesitáis algo pues yo creo que marcus si no me lo decía a mí y lo pongo en contacto seguro que yo y su realidad que vive en eeuu habla mejor que yo inglés seguro fecha tenéis planteado en dos meses porque creo que el acetro de acetro de uff creo que o de fran gallego creo que se acaba en septiembre en octubre no pues sí el plazo claro vale y digamos qué porcentaje de proyecto si hubiese un porcentaje que seguro que no lo tenéis puesto todavía porque os surgirán mil cosas qué porcentaje podría decir que tenéis ahora mismo a día de hoy y yo no me hago mucho la idea porque teniendo en cuenta el mapeado por ejemplo si tenéis el marcador hecho y habéis hecho un par de pantallas no sé cuántas pantallas pueda tener me río me río porque fantomas tiene bastante el fantomas al final tiene 95 y si tenéis dos bueno pues mal luego el tema de programación de movimiento del personal claro lo que pasa es que esto sí yo lo flipo porque cada vez mamá va más rápido y yo estoy yo que sé pues 10 horas para hacer una piedra y a la que tengo ocho una como las piedras se repiten en todas las pantallas pues ya de repente tengo el 50 por ciento de 96 pantallas y el santi dice hostia que ahora tenemos un problema con las colisiones espera que lo arreglo igual se está una hora arreglándolo y va a partir de ahora ya se han arreglado en todas las pantallas y cada vez es como un embudo al principio le metemos muchas horas pero a medida que te acercas a medida que avanzas en el proyecto avanzas más rápido lo malo de todo esto es como en el diseño web tanto antiguo como moderno en el diseño web que parece que todo está acabado y funcional hasta que te das cuenta no es que no igual en dos meses podemos sacar una beta para enviar a algún tester bueno pues ya sabes que en el grupo está la gente no ansiosa no está agresiva por probar cosas nuevas no faltan en cantidad saber tenemos a nuestro quique rodríguez al lugar rubén gutiérrez ya sabe que te está deseando de pillar todo lo nuevo y con hambre tienen hambre a tal como veo que van las cosillas tenéis pensado hacer una edición física algún día santi dice que sí y yo no lo tengo tan claro y porque y por qué no por el tema de derecho o algo yo lo que no entiendo es que vale pero yo comprendo que quería hacer un homenaje es lo que yo creo que queráis no hacer y que nadie se siente ofendido pero de luego va a ser un curro inmenso que os dará mucha experiencia para futuros títulos después de éste y según como vaya tenéis pensado hacer algo más sí claro es lo que decía yo antes en principio este era para coger carrerilla a ver si lo podemos hacer era de prueba y bueno al final madre mía el trabajo que nos ha llevado pero en principio era de prueba era de prueba si el mérito lo tienen la gente como rey drag o como jg navarro toda esa gente que hace juegos o sea que hacen juegos de verdad que inventan juegos bueno sí hombre por supuesto cotaje navarro para mí otro toque en actual de o sea otro otra otra piedra angular de mi 4 megahercios para mí por delante de sin menospreciar a los demás vale el grupo que está en la vanguardia digamos de la escena porque sobre todo se mantiene muy fiel a sí mismo no no veo yo que vaya por el tema comercial ninguno es lo que comentaba van por el tema vocacional por lo que yo entiendo y arrastran mucha somos son musas son nuestras musas yo cada vez que veo que hacen un nuevo producto sea un nuevo título yo me quedo alucinado digo yo también quiero participar de esto de alguna forma pero bueno yo soy consumir no consumidor no yo soy aficionado y por ahora está en mi lugar tengo que simplemente disfrutar todo lo que puede apoyar de los micro ordenadores que os gustaría hacer qué título os gustaría el siguiente tú estás sacando tienes dos o tres bueno bueno yo tengo lo siguiente que voy a hacer es estoy empezando uno para la msx dead que el plazo es en febrero del año que viene sea el siguiente va a ser para msx pero con jordi ya estamos hablando que lo siguiente o algo nuevo sea no un remake pero ideas todavía tenemos por ahí cosillas pero vale y ese juego de msx para para la y cómo se llama el juego tienes algo avanzado de ese juego de ese nombre todavía no tengo lo que tengo el género si lo único que voy lo único que digo decir es que es que vale pero simulación o arcade me gustaría a mí me gustaba me gustaba mucho un juego que se llamaba death rally para en la época del ms2 y el estilo micro machine se ve desde encima a arcade no digamos que a arcade no porque no ya ni lo sé no sé ni yo tengo cuatro pruebas de gráficos y ya está bueno pero ya sabes que a lo mejor empiezas por un simulador un arcade de conducción y terminas por un metal gear sólido yo que sé porque resulta que dice oye pues vamos a hacer el piloto y al final montar piloto y lo va al coche dice tú pues vamos a dejar el coche fuera vale pues pues muy bien yo estaré atento a ese título y con jordi más o menos en el futuro por lo menos el género sabéis si os gustaría hacer algo a disparito a un shoot and up demostrar que las crocs de de amstrad no es tan torpe a mí me molaría y creo que han sido los dos puntos clave que le comenté a que cuando hablábamos de eso uno con scroll con scroll horizontal que es el con acorde por hardware verdad no 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 ahora hay trucos no por carware el amstrad sólo puede ser vertical bueno también puede también puede presentar pero sería el bloques de 8 no 8 píxeles creo que bueno lo estoy diciendo ahora me acuerdo poco de yo creo que la cruz es verdad que creo que era en vertical era que le iba bien al amstrad pero en horizontal también se puede hacer lo que pasa que sí que ya sería haciendo trucos trucos de mago de programador porque bueno tenía que pensarlo ahora pero investigaremos no a mí me molaría uno con un mapa un poco abierto y así sí de disparos y de ir avanzando un poco metros sí bueno pero sobre todo el tema de scroll no que queráis meterlo de alguna forma sí sí aunque sea por zonas que no sea todo el mapa abierto pero al menos que haya zonas que en una que en una área la puedas explorar entera o sea que gustaría un juego de exploración una especie de video aventura no creo que te refieres a los rpg en tiempo real no tipo celda tipo sí no tan complejo quiero decir el género la celda de nes no está complejo pantalla pantalla se podría hacer algo similar o no tan complejo digo digo por lo menos a nivel de programación cual celda de nes no es bastante bastante más alcalde aunque sí que haya que que coger objetos y volver para allá sí pues sería más o menos eso porque yo quiero un juego de acción de disparar para eso que no vamos un neto que el grinder no no madre mía quedó la que 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 quedó la bueno pues yo me lo pasé muy bien y hasta que descubrí la forma digo yo es el mando tumbado que lo he visto ahí y lo hice me perdí el directo no sé que el mando tumbado bueno yo en los directos suelo explicar las cosas no pasa es que no me vi nadie a ver él no es el que lo perdí porque no trabaja el mando tumbado fue que de verdad tenía el brazo reventado yo tengo un teclado especial para jugar a esto de muellas para tener la misma sensación en el pc que tenía en el amstat porque yo no lo voy a usar para jugar seguro tengo ahí de museo y no pienso tocarlo ni loco vamos bueno a lo mejor para probar el cartucho de dandar el dandanator cpc ese puede ser que lo que lo use porque me tiene atrapado bueno y es que le estaba dando la tecla al disparo imposible pasarse esto y cogí el pad y tampoco no pero como tiene es el pad de este de playstation 2 el dualshock 2 este lo tumbé si puedo manejar más o mano en la nave y lo que quiero decir en horizontal o sea va apoyado en la mesa y con la mano izquierda 2 de hito maneja el joystick y con el dedito índice con el músculo inflado con la vena de la frente y bien hinchada pues pero vamos peor que en el de lee thompson en el de lee thompson yo no lo pasé tan mal todo el día aquí metiéndole 40 minutos al juego y no y todo el mundo pues muy fácil es muy sencillo hombres la técnica del cobarde es muy fácil si te escondes en los bordes es que lo pasa sin matar un solo enemigo bueno no exagerado pero te lo pasas con 5.000 puntos te lo pases pues tío bueno pues mira pero bueno yo que me lo paso muy bien en todos los restos yo me parece a mí que me da que aunque no jugar a nadie yo lo haría solo porque descubrir todo está jugando por ejemplo este propio de que grinder en su época si no hubiese tenido alguien con quien competir es probable que a la sexta partida lo hubiese rinconado y digo en la época yo no era lo mejor de decir me lo paso por por mi orgullo no solo en mi cuarto solo no si no tengo un amigo o alguien con quien decir la base como me le puedo superar muchos de estos juegos pierden el interés si de hecho es por eso que me unía a tu grupo porque bueno yo jugaba solo igualmente pero luego descubrí la labor que estabas haciendo y dije hostia que hay una peña aquí que se está picando para jugar como nosotros en la habitación de la habitación del sudor que le llamamos que estábamos aquí todos los colegas apretados a ver quién es el cabrón que hacía más puntos y ahora es lo mismo y sobre todo yo todo esto me acuerdo yo que lo voy a contar lo voy a contar antes pero lo voy a contar de nuevo las olimpiadas en el bloque hicimos una olimpiada de videojuegos vale una olimpiada de videojuegos donde cada género tenía su representante uno de navecitas otro de cual y sobre todo hubo uno que fue el combat school o suena el combat school bueno yo me cargué todo yo te vale mi vecino se cargaron otros dos que me acuerdo que los padres madre mía la que nos liaron y creo que éramos cerca de pues no sé éramos seis pisos seis pisos o sea éramos casi en cada piso había dos nenes y vamos bloque o sea casa por casa todos los días fue fueron diez días que yo me quedé alucinado digo yo esto es flipante digo esto ni jugando al baloncesto que nos juntamos mucho digo me lo pasé muy bien y lo hicimos dos años y de aquel recuerdo digo yo joder esto sí que es diferente no no lo puedo vivir haciendo otra cosa no leyendo no puedo disfrutar de esto ni era era una cosa hizo que mucho no nos callamos ni bien nos caemos fatal pero hubo una especie esa competición fue muy guay y digo joder esto es un buen motivo vale o sea así en mayúscula es un buen motivo para disfrutar del mundo de los videojuegos y que se está perdiendo es una cosita que aunque online se está disfrutando del tema de la competición físicamente estar uno al lado del otro y al compartir pues se está perdiendo un poquito parece que es notárgico aquello y lo vale y lo es claro fijaos vosotros vuestra amistad que seguramente no se basa en esto pero sí que un porcentaje alto fue esos momentos entre comillas íntimos de oye jugar a videojuegos y hablar de mil temas entre media todos los colegas que éramos creo que sólo jugamos tú y yo ahora sí ahora sólo quedamos tú y yo jugando sí pero en aquella época todos tenían o spectrum o msx o amstrad y sí que jugamos pero ahora tío no sé dónde está no ya no juego a nada con el netflix el enlace ellos también cuando vamos a cenar no somos los pesados del grupo que estamos todo el puto día hablando de retro y de plataformas antiguas y de juegos aparte no de lo que a mí me gustaría que el videojuego yo sé que el videojuego está evolucionando y cambiará y hay gente que insiste no el amstram va a asistir siempre digo no hombre esto ya es historia joder tiene que evolucionar yo cuando tuve amstram moría o sea yo hubiese dado mi bien izquierdo mi brazo izquierdo que no lo uso mucho por tener una amiga 500 lo hubiese pero era el toto de si quiero eso pero cuando tenía la amiga 500 y veía los peseros tan asquerosos con su tarjeta y decía esto hostia yo quiero un pc de eso o sea porque vamos evolucionando y está claro que el videojuego son que es un arte que todavía no le falta mucho para terminar digamos de conformarse porque no sabemos hasta dónde va a llegar el tema de la inmersión el tema de la realidad virtual si se desarrolla para un sitio para otro las mecánicas de juego que no desaparecen fijaos el mal llamado y digo juego indie porque simplemente por el presupuesto que son juegos en el fondo tan triple a como los que se invierten millones esos juegos no están perviviendo haciendo pervivir esas mecánicas que son puras que es que es lo que yo digo estos videojuegos el videojuego puro no desaparece no sabemos exactamente qué es no pero está claro que hay algo importante y que deja huellas fíjate tú cuánta gente está en el reto pues ninguno baja de los 30 años ninguno o sea todos suben a los 30 y hoy en su familia tenso ocupaciones oye y pierden mucho tiempo echando su partidita bueno lo íbamos a hacer igualmente que yo no lo pierdo yo no ya no sino no es el tema sino de teniendo sistemas actuales hay tanto sistemas actuales donde se supone que ya ha evolucionado resulta que la jugabilidad de o sea las mecánicas de entonces al ser tan pura y tan rápida que es que carga el juego y te tira esos 10 minutos de tan de forma tan intensa disfrutándolo y la recompensa que te dan es inmediata para mí es el factor decisivo es la recompensa porque en casa tenemos una play 4 y cosas de esas pero claro pones un juego nuevo le das hay una actualización y tonterías y hasta que de hecho empiezas a jugar a mejor ha pasado una hora pero no pero no me refiero de eso me refiero incluso la introducción una hora y bueno todavía no es algo me refiero incluso a la mecánica orientada al jugador o sea la estrategia antes era tú invertir al tiempo y como recomposa a base de esa inversión de tiempo tú recibía habilidad habilidad más de reflejo habilidad en el juego ensayo y error vale y va avanzando en el juego hoy en día la inversión del tiempo es recompensada con avance en el juego automático no hay no hay habilidad o sea no 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 gana experiencia ni reflejo ni algo realmente sino simplemente si le dedicas 80 horas a un juego al final te lo vas a pasar pero no porque hayas más bueno que otro que haya superado una 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 prueba de dificultad vale hoy en día se recompensa el haber comprado simplemente el título es que así de claro tú te compras un gta la mayoría también es verdad que hay algunos que no son así pero no estoy hablando de forma general por supuesto joder menos mal menos más que es antones porque si no sí sí es que si no 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 habla hablá vosotros que yo os corto mucho y no estamos aquí charlando entre los juegos nuevos así también hay un montón que me están encantando son nuevos así un poco clásicos pero yo decía antes por ejemplo en la mulana 2 que estoy jugando ahora es increíble claro que sí no no la mulana no será un juegazo y lo que comentando de los mal llamados digo mal llamado porque no sé por qué insisten en etiquetar las cosas a nivel económico vale un juego que se desarrolla con poco dinero o que está fuera de las grandes productoras no tiene por qué ser etiquetado con de una forma porque hay juegos que existen son indias que hay juegos que están mejor testeados que los que que los que hacen con concientos de millones de dólares o de euros y no sé por qué eso es un poquito menospreciar esos títulos que son increíbles que es que son increíbles como las personas nuevas lo que no me gusta tampoco mucho la época esta de la reprogramación el remake este constante que hay hoy en día y no por vosotros porque vosotros lo que estáis haciendo es una labor social vale el phantom 2 necesitaba una reprogramación pero urgente desde hace muchos años y muchos títulos vale pero sé lo que quiero decir es que hoy en día hay muchas mecánicas que funcionan y son muy buenas sin embargo hay otras experiencias que simplemente el hecho de comprar el juego es el factor de excesivo para para pasar para disfrutar de una experiencia que es lo que habéis dicho no es una experiencia automática y el tema de tratar al aficionado al videojuego como un consumidor nato la industria por un sitio y creo creo que la mayoría de jugadores y si no está florescencia no está este crecimiento nuevo que hay de la ficción por sistemas antiguos es porque el vídeo el jugador está pidiendo otra cosa otra cosa de lo que hay ahora mismo y por eso funciona funciona 4 megaherzos funciona los grupos de programación de msx funcionan y espectrum que yo no porque no vino demasiado pero tiene una escena brutal es que tiene una escena brutal es que es increíble como esto funciona que yo en la época cuando yo decía bueno cuando pasamos los 16 bits esto se olvidará todo pero ya ha pasado muchísimos años bueno pues estoy vamos estoy flipando que me aguanté el discurso estamos aquí charlando santillo o sea que seamos santillo y tú por mí estupendo porque tú ya sabes que yo todos los días le dedico un ratito a esto yo todos los días siempre que le doy un ratito yo está invitado los dos ya lo sabéis igual que el resto del grupo del reto yo que quiera meterse en directo y charlar o jugar él y que yo le vea porque a mí eso me interesa ver cómo otras personas lo hacen mejor que yo porque joder acabo de descubrir después de 20 cibernoid 2 de qué año es me parece que del 80 cibernoid 2 creo que es del 88 89 lo sacaron en 6 meses de diferencia uno respecto al 2 y yo no lo había jugado 32 años pues bueno pues acabo de descubrir hace dos días gracias a jesús ruiz del más que me lo comentó en la sesión número 2 me dijo amigo hay cinco armas vale de puta madre o sea que hay cinco armas y yo me lo intentaba pasar siempre con las bombitas y decía que esto es imposible yo te vi un directo y te lo dejé en el comentario del facebook pero usa las bombas rebotadoras sí me lo has dicho me lo has dicho por ahí no sé en dónde pero me lo has comentado lo que pasa que ya me lo había comentado jesús y digo yo me cago yo aquí en mi casa pegando ese que capullo y tonto y yo ahí perdiendo rato y quejándome esto es muy difícil que esto no sólo pasa a nadie estáis haciendo trampas todos bueno en cada pantalla puedes usar un arma especial y luego te sueltan unos ítems que son como una bombona plateada y eso recarga la arma que tenga seleccionada después esos son miraba eso que has dicho es uno de los motivos de lo que yo cuando hice el grupo este del social era lo que yo quería que la gente cuando avanzara para que no el grupo de marcada no estuviese lleno de puntuaciones la gente compartía las cosas del juego y dijera hostia menos pasado así y asada y ayudar a los demás a que se lleguen también las cosas esas son las cosillas que que molan que también un poquito no el tema de que es parte de videojuegos el compartir el avance porque yo yo fui con parte yo me he llegado aquí y me yo fui porque estos juegos ni casi ninguno yo me llegó tan lejos yo cuando termine las tabanas vamos pegando y eso que es fácil en la semana está muy tirado pues bueno yo en su día no no también fue por culpa de la cinta lo que no cargaba las siguientes pantallas pero y yo bueno pues pegándose a toda la alegría el silver y todos estos juegos que en su día no sé yo si me lo pasaría pero me de una satisfacción hoy en día que muy poco o sea muy poco juego hoy en día con la con el poquito tiempo entre comillas que se dedica te dan y dices tú joder es que esto sí que merece la pena todos los días 10 o 15 minutos vale y ya que es instantáneo que es instantáneo y bueno a una de las cosillas que a mí particularmente me atrae y supongo yo que a vosotros pues tendré vuestros motivos también nostálgicos verdad tenéis mucha experiencia con vuestra familia con el amstra con el msx jugando al rodador vuestros hermanos si en mi caso si no o sea vuestra familia también ha sido un poquito cpc era o ha sido del msx bueno yo yo jugaba con mi familia no 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 sé era tú solo en tu habitación y punto no jugaba con jordi y con mis amigos pero que nos montamos todos en tu casa es que santi fue el primero de tener ordenador entonces estamos todos yo recuerdo jugar almacias en tu casa y respecto a partir de entonces ya quise un ordenador y los fines de semana siempre vamos aquí o con respecto con el msx después con el amiga con el amigo bueno eso otra cosa que yo quiero comentar ya que estoy aquí atracando te vais sin querer creo que hablando yo solo con vosotros una hora y media y os queréis comentar seguramente yo estoy deseando yo estoy loco por hacer algo parecido con el amiga 500 digo del reto algo con el reto lo que pasa que no quiero abandonar al cpc ni dejar las manos de nadie por las buenas pero desde luego no sería mala idea la de juegos que tiene amiga 500 desconocidos pero juego arcade increíble y que lo que pasa que en la competición pues no sé yo cómo iba a funcionar pero pero es que amiga para mí fue el tótem se fue el ordenador pues el ordenador mayúscula a todos los sentidos y me encantaría hacer algo parecido a lo del reto a ver si funciona a ver si más adelante se podría hacer y otro ordenador que me gustaría mucho sería msx espectrum no porque creo que espectrum tiene de sobra visibilidad de eso es demasiado y no es una tontería si yo quiero conocer espectrum sólo tengo que meterme en grupo y en algún grupo específico pero msx y conocer msx tiene sobre todo msx 2 un montón de juegos desconocidos totalmente sobre todo aquí en españa de msx se conoce muy poco porque el catálogo de msx 2 yo no sé qué porcentaje pero yo diría que por lo menos el 70 80 por ciento sólo se publicaron en japonés no sé qué y aquí conocemos si es que msx si no sacaron msx con cafetera así que había millones de modelos que no salían de allí y ya que es verdad msx sacaron un montón de modelos al principio en el del uno y claro no sé yo creo que el fracaso de aquello fue que la quizá la filosofía no no fue muy bien aceptar por aquí por occidente porque claro todas las compañías que yo sepa eran casi todas japonesas no yo sí y holandesas también philips también apretaba mucho philips holandesa yo no recuerdo que philip aquí holanda y japón apretaba mucho de desarrollo había también en brasil en finlandia pero de hardware yo creo que sí sino todo la mayoría japonesa que también tiene un montón de títulos muy buenos también sufrieron pero hablo de memoria o sea seguramente no pasa no no pasa nada porque quizá el tema de que msx fuera más una filosofía que un producto completo y bien terminado diseñado quizás eso también fue un poco en contra suya pero bueno no tampoco le fue tan mal en el fondo te dejo huella y fíjate tú estás programando gracias al msx así que de fracaso nada lo disfrutaste y muy bien disfrutado bueno estoy súper contento estoy por dentro que estoy dando palmitas con la hora y ya de haber hablado con vosotros haberlos conocido sobre todo a jordi sureda decirle que es un cerdo ganador que deje de ganar ya está bien que tienes que dejar que los demás ganen también se lo digo a kike rodríguez porque kike rodríguez otro cerdo ganador que no para de ganar medalla y cuando envíe el que que no es lo que tiene el caballero vaya vaya cabrón usurpador ese me quito y yo pensaba que iba primero en el el chilinder y ese me quito en el último momento justo antes de que publicara yo me quito en la puntuación que dice no no yo eso no lo hago yo siempre dejo digo pero tío publicar antes digo publicar porque yo sé lo que pasa así tú sabes porque he hecho el tema de las fechas de la votación esto la chorrada esta de que de la encuesta el viernes y que el lunes se haga oficial y que empiece a dos y media es que si lo se sabe una semana antes o se sabe antes porque eso se puede hacer en un día pues resulta que la gente ven que el reto actual sea muy complicado se pone con el siguiente y a mí eso me jode porque de repente un lunes me encuentro con 27 mil capturas de del juego no ponemos un tiempecillo si te da tiempo bien y si no pues nada que más das a octavo primero si lo que yo seguramente daré son unas chapitas con la medalla si es que tiene huevos la cosa pero bueno yo me lo paso estupendamente me gusta que haya entrado para que haya más pelea y tú santi te llamo santi porque yo tengo mucha confianza contigo una hora escuchando así que ya tenemos confianza bueno santi ya no podemos estar evitados a ver que no sé si estás dentro del grupo no sé si te he metido no te invito solicitarlo en cuanto yo lo que digo a ver puede meter a mucha gente pero si lo mismo no te apetece pues no entra ni punto está invitado a que conozcas también un poquito de acabar programas para amstrad los títulos que salgan y porque propongas tú alguno o que conozca alguno a ver si te atreves a competir contra tu amigo que me da sensación de que es competitivo también con contra ti no habéis peleado mucho es un maldito o el santi ese sí y el santi nos arrasa a todos no 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 creo soy un poco obsesivo o sea si me pongo totalmente o algo parecido o habéis peleado o algún juego especial a lo largo de todos estos años el santi sabes eso que has dicho antes de que no te acordabas tú en la época de haberte picado con un juego del palo hasta que no me lo paso no salgo de aquí que por mis huevos que pues el santi y ahora lo soy con los de coches de tengo mi récord es 59 segundos con tres décimas y cada vez que bajo una milésima pero jugamos mucho a otra manía tú sabes con quién me piqué yo mucho con el virtual racing de mega drive que llevaba el chip svp y fíjate tú como jugábamos yo tenía el juego y había un amigo mío allí que no tenía no tenía el juego entonces yo me llevaba el cartucho a mi casa jugaba me poníamos los tiempos me acuerdo yo en el instituto segundo de bu y escribíamos en la mesa con lápiz porque no coincidíamos en la misma clase aquel año y con lápiz poníamos los tiempos en una quinita de la mesa él venía y tal cual nos veíamos fuera oye dame el cartucho que tengo que superar tu tiempo y así nos tiramos por cerca de aquel curso entero estaba obsesionado con aquel juego y me acuerdo yo de aquello porque digo yo joder es que nuestra relación se reduce a esto eso decía digo tío a superarte digo a superar este puto tiempo en cuanto te supere no te pienso volver a ver mi vida y fue muy guay fue una época muy guay y que digo joder y todo por un videojuego y mantuvimos amistad bastante tiempo y las que los picas son fundamentales y si no sobre todo se va a perder que son lo peor bueno pues aquí que estamos viendo un poquito de este fantomas 2 no yo creo que tenéis que comentar algo más queréis comentar algo o por ejemplo no vais a hacer una recaudación no no queréis hacer esto un poquito a ver si hay apoyo de la escena no 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 tiene intención ninguna no 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 porque no no porque entonces es como que estás comprometido a algo vale 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 bueno pues yo creo que no hay ningún requisito más que se me haya olvidado más o menos habéis dicho que entre dos yo voy a poner entre dos meses y seis porque puede ser que siempre surja durante el año vale y alguna y algún lugar donde poner vuestra vuestra avances vaya a hacer algún blog paginilla no vuestras cuentas y punto nuestras cuentas personales yo te lo iré diciendo a ti por el chat o por el grupo o en twitter bueno publicaré pondré vuestro vuestro twitter no creo que os importe no que la gente os siga para ver vuestra aventurilla vosotros bloqueáis de estos los cimientos si se pasan y si no los bloqueo yo que os publicaré para que os sigan vuestras vuestras danzas que parecéis que soy un buen dueto que parece que lo pasáis bien y soy una buena musa para para el resto para ver quién se anima a hacer pues lo próximo en el cpc o en msx vale que quién sabe puede ser tenemos a francisco javier cañete que es un comodoriano pero acérrimo y sin embargo está en nuestro grupo y está disfrutando un montón que no quiere decir que te gusta un sistema y tengas que darle del lado a los otros es que una chorra de asuntos jugamos todos veo que tienes el fius también aquí en tu escritorio y o sea que también le das al espectro si no 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 tengo aquí mi comodoro 64 vamos a ver espectrum es un gran ordenador el problema que tiene son los espectruñeros vale esa gente que defiende que era a nivel técnico puntero o sea el espectrum a nivel puntero los lo más que había o sea una cosa absurda una cosa que es de locos es de locos y el fanatismo por una empresa yo eso sí que no puedo con eso yo nosotros jugamos a todo y nos gustan los nos gustan el punto es como el cine te gusta el cine y punto puede ser que sea una película para tucha hecha con una cámara de mierda o puede ser una obra comercial que digas tú que pues me encanta aunque nada joder coño lo que hay que ser sincero con uno mismo por lo menos intento disfrutar el día que no me haga esto gracias ya lo voy a mandar bastante lejos porque es que ese es el principio de todo hacer las cosas porque uno quiere vale no por obligaciones raras y porque te diviertes y vosotros cuando hagáis este fantomado espero que lo paséis muy bien que nos compartáis todo lo que hagáis si puede ser algún avance algún alguna algún detallito no alguna pantallita una animación pues yo particularmente os lo agradecería porque es para que se vea que vuestro proyecto va muy en serio porque yo creo que va en serio y lo voy a conseguir muy pronto si vamos a vamos a ir publicando poco a poco yo estoy alucinado con lo que habéis compartido si todo funciona así si no ganarás el centro de f ellos se lo pierden vale este año con el rey drag y con lo nuevo de 4 megahercios que lo van a soltar en plan bomba justo antes ya verás el rey drag está muy chulo y tiene es un fenómeno el tío además saca siempre unas dinámicas unas jugabilidades siempre diferentes y el de los ninjas que el de katsune que está haciendo ahora también 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 da mucha envidia da mucha envidia de bueno y ayer publicó una captura y el pronunciado en twitter que ahora ha empezado a hacer uno para msx y es que el cabrón ha hecho todos los sistemas claro ahora empezar a portear un cuidado es broma que aquí nadie portea ya nada todo original todo original bueno que que os vaya muy bien ahora con con esto a ti santi espero que te pasas de vez en cuando por el grupo y si quieres echar una partidilla aunque quizá el año que viene cambiar las normas un poco pero bueno que que se apunte tiene que jugar por lo menos un reto esto no puede ser de yo me apunto y luego no aparecen por el grupo a ver si me apetece claro por eso a veces no me apunto a estas cosas pero al tiempo a veces tienes mucho tiempo un par de meses que no te sabe me conformo con que participen un par de veces ya está o sea el esfuerzo de encender o de poner el emulador y de cargar el juego eso para mí ya es un triunfo algo extraordinario y si tienes el cpc original y jugarlo ya como juega por ejemplo un breo galurido que el tío de se pone su fósforo verde su teclado y se pone a jugar dice no no yo juego un fósforo verde porque me gusta digo ole tus huevos tienes dos huevos es su máquina es su máquina bueno su cariño quiere decir su nostalgia todo supongo yo que lo encenderá y ese olor a plástico quemado tan rico que venía pues era era delicioso bueno sí sí yo lo juego en el sistema original por eso sí 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 es el olorcito verdad es el olorcito que suelta y el el tacto del teclado sobre todo y el y la textura del monitor cuando me pete el monitor última cosa que antes de despedido porque a mí se me acaba el tiempo en todos los sentidos ahora mismo porque claro estoy en mi casa me necesitan para más cosas ser humano que haces constantemente escuchado últimamente que tú me interesa ahora que sí que amtron tiene menor resolución en modo cero pito y flauta a ver tú realmente tú echabas de menos mayor solución en el monitor de color radiación si radiación excesiva pero pero tú te quejaba de que se llamar porque yo jamás me quejé del monitor yo decía joder esto se ve de puta madre tú en comparación no comparación a nada porque normalmente en tu casa tenían la tele y el monitor no solía tener otro o sea lo en mi caso no por ejemplo yo iba a casa de otro y como sólo tenían amstrand no podía comparar pero tú te quejaba cuando usaba amstrand de que se veía muy pequeño o tú tenías una queja bueno el amstrand de hecho como saca directamente por rgb se veía mejor que eso es lo que yo siempre he defendido que me hablan otras personas que teníamos poca resolución hemos de digo yo pues yo lo veía muy bien lo que pasa es que para arrastrar todos esos colores tenías que diseñar un área de juego más pequeño porque para arrastrar todo eso si yo me refiero siempre que se referían porque hablan de resolución en aquella época imagínate tú cómo se podrá ver el espectro en una tele itt o una telefunken que de borroso se tenía que ver como el culete no sé yo si se veía muy borroso pero claro el modo cero sí que es verdad que tiene menos lo que pasa que cuando éramos críos yo lo veía siempre estupendamente y aunque yo sabía que esos ladrillos mordotes se podían ser más pequeños yo jamás me quejé pero es que no tenía ninguna otra referencia yo no me daba cuenta del pixel ladrillo yo no y la idea del port de espectro yo en la época no tenía ni idea de que había una cosa que se llama un port de espectro y eso lo descubría para hace poco a partir de empezar a yo siempre pensaba que vaya mierda de juego que han hecho eso pensaba simplemente pensaba eso decía no sé decíamos de los de espectro no sé nos damos cuenta de que estaban los huevos en color y los huevos en msx lo que la gente se pensaba es que los cartuchos eran mejores pero pero no sé no sé pero nada jugábamos y está claro a eso voy yo yo no entiendo hoy en día esto está seguramente vendrá de la época de mega atrás y super nintendo estas luchas absurdas de compañía que yo ya en la época decía tú pero sé que estáis defendiendo una compañía que os sacan los cuartos qué es lo que estáis haciendo defendiendo el que como no sé defender al banco central hispano bueno ya no existe qué digo soy el bbv contra qué sé qué banco hay aquí cajas o se caixa son mejores te cobran más y no sé qué tío en serio en serio estáis defendiendo que con la edad nos volvemos más gilipollas es que lo de actualmente yo no lo voy a cantar pero bueno os lo digo estáis invitados todos los días o sea que esto no sea ninguna obligación sino si algún día os queréis pasar por aquí por el tema del canal estáis a vuestro disposición y oye jordi el día que pueda si tiene algún tiempo entre phantom a eso a ver si averiguamos lo del retro arch val sí lo medio averigüe pero lo de las salas que me comentaste no te preocupes porque eso es automático si no conseguimos conectar y que funcione eso ya verás tocar una chorra como un camión a ver si lo podemos averiguar porque sí que me gustaría los juegos deportivos o sea hay muchos juegos deportivos que no se pueden meter en el reto y intentar meterlo de alguna forma algo deportivo juego incluso de aventura que jugamos a doble oportuno lo que sea y me gustaría incluirlos también en el reto porque joder que de género no estamos dejando fuera es aventura gráfica de esto e incluso alguna cosa que me gustaría meter y que no tienen otro sistema como son las aplicaciones para el cpc aplicaciones de todas aplicaciones aplicaciones para el amstam de procesadoras de textos gestiones de contabilidad es un mundo que yo yo sabía que existía pero no sabía yo que había tanta tanta cantidad de aplicaciones que amstrang hagan su lugar su objetivo principal era unir ofimática y videojuegos vale entonces claro esta parte yo a mí no me llegó por lo menos no sé yo si a vosotros conocía y a mí sólo me llegaron los juegos la parte de los juegos vale porque la mitad también me gustaría de alguna forma darla conocer porque joder hay una cantidad inmensa que es inmensa bueno pues yo yo creo que me he desfogado yo ya no sé lo que voy a decir os he comentado mi vida o conozco un poquito de la vuestra muy muy poquito pero lo suficiente para saber que soy buena gente que vaya en serio este proyecto va a salir seguro y va a ser estupendo y yo hombre no voy a decir que vaya a ganar donde lo presentéis pero vaya a ganar a toda la cena y vaya a ganar a toda la escena y a mí me dejó bastante bueno una cosita como vuestro grupo como va a llamar la pantalla de carga y programado justo hablamos de esto ayer pero si ayer no un hombrecillo abrí un pequeño blau y ya está y soy más feliz de que una pelea y poniendo otras cosas ya todos los días compartir eso porque yo creo que no se debe perder ese esfuerzo que estoy haciendo el camino del juego sea el juego estará muy chulo pero como habéis llegado a convertir una esa idea en realidad creo que es muy interesante sino casi casi incluso más el saber la hora que dedicar y las herramientas que a lo mejor queréis publicar sería muy interesante yo ya blog yo ya tengo pensado a cuando acabemos el juego y se te ha publicado un blog post explicando detalles estupendo pues eso que no se pierda porque también es parte de ese título de esa obra que en el fondo de artística porque vocacional totalmente y vais a querer transmitir no es esa gana que tenéis porque se vean vuestra idea hecha realidad bueno pues estoy súper contento como habéis visto estoy un poquito eufórico no he hablado de todo y estoy muy orgulloso de que el cine cpc haya gente tan buena gente en el ms aquí también y que vaya todo a buen puerto vale nos vemos todas las veces que queráis simplemente avisarme y te iremos compartiendo cosillas estupendo pues bueno pues hasta aquí vamos a llegar hoy también os recomiendo que hable mucho con rubén rubén gutiérrez tiene mucha mano con la escena malagueña y si os lleváis bien o no por digo por si necesita y si la ayuda de jg navarro también está en el grupo seguramente lo sabrá jordi así así además que le prometí unas quinientas veces que le va a hacer una especial del 4 megahercios pero bueno ahí está ahí está él no juega no sube puntuaciones que él no él dijo que se apuntaba le dije apúntate y dice no no yo sólo de hecho jugó jugó como subió un marcador y lo descalifique joder tío vamos a ver que había puesto un marcador de no sé cuántos miles de millones de votos en el juego de hacia la casta y le dije y le dije trasposo que ha hecho llorar a pablo y greseto bueno dice que tengo un truco de método en código no sé que digo tío hombre descalifica inmediatamente que escándalo inmediatamente listillo bueno claro bueno eso en el grupo de consulta de retadoras pues lo invocáis como digo yo en el messenger y aparecen en jg navarro es muy amable y mclean bueno mclean no no también en el grupo pero también es muy amable sabe mclean nos hubiera gustado una cosa la música es de santi la estaba componiendo la música ostras porque me ha dicho lo ha dicho sí sí ha dicho que que iba a ser que msx ya ha hecho unos unos asset se llaman gaset una una herramienta no de pasar de msx a amstrad no no para pasar de msx amstrad no lo que puede reutilizar es el código el código de ensamblador pero lo vas a hacer en nativo quiero decir en el cpc o en msx lo claro claro si todo es nativo vale vale bueno que quede claro nativo vale pues lo voy a poner por aquí oye que la música muy importante en un videojuego el fx no también te voy a dedicar el fx o no voy a poner fx sí efectos de efectos sonido música sí eso es que vale y no usa un programa que luego compila y saca la música se está entrando nota nota manualmente a otro nivel artístico no es el nombre de orquesta tendría que utilizar un tracker pero me da más me da pereza aprender y como dice yo lo estoy entrando bueno pues que tenga suerte que tenga suerte porque oye vas a otro decir que bueno pues espero que esté inspirado y que salga muy bien esa esa musiquita chula encantado y ahora sí que me despido vale muchas gracias santiago y jordi ha sido un placer y y nos vemos y en cualquier momento vale venga un abrazo adiós hasta luego chao y 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